Empezamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Vázquez Peralta, gestor de la página Historia de Quellón y sociólogo. Continuamos con el segundo ciclo de charlas, hoy día estamos a sábado 20 de marzo, y hoy tenemos de invitado a Alejandro Javier Cárcamo Mancilla, quien nos viene a hablar sobre la Junta General de Caciques de la Futa Willimapú en el siglo XX. Alejandro Cárcamo, el doctor en Historia del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Alejandro se ha especializado en Historia Mapuche-Wuilliche, Estudios Subalternos y Pensamiento Latinoamericano. Entre sus libros y artículos tenemos la Resistencia Mapuche-Wuilliche, 1930-1985, la Junta General de Caciques en la Futa Willimapú, 1936-1985, la Representación de la Mujer Subalterna en Estivas y el caso de la Mujer Mapuche-Wuilliche, Ayudando a que salga el sol, la Crisis de la Noche de los Cinco Siglos en el Pensamiento Latinoamericano, Aproximaciones a la Subalternización Mapuche-Wuilliche, Discursos y Prácticas de Resistencia, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Conquista e Invasión a la Sociedad Mapuche-Wuilliche, el Establecimiento de un Nuevo Poder Colonial en el Futa Willimapú, 1750-1830, Problemas y Historiografía Mapuche Autonomista, Pueblo Colonizado o Grupo Subalterno, Dispositivos de Poder y Subalternidad en el Futa Willimapú del siglo XIX, y Historiografía Postmoderna y los Estudios Subalternos, Aproximaciones a la Representación Histórica de un Dispositivo del Mundo Subalterno. Estas son algunas de las publicaciones que tiene disponible Alejandro en Internet, y que ustedes pueden encontrar en la descripción del video que están viendo ustedes ahora. Están todos los enlaces de todos estos artículos escritos por Alejandro. Primero, reconocer que mi intención de Alejandro, yo lo conozco a través de correo solamente y a través de sus textos, porque me ha permitido entrar a esta temática de la Junta General de Caciques de la Futa Willimapú, donde desde la mirada, por lo menos desde la mirada mía, desde el Consejo General de Caciques de Chiloé. Así que es como, es una temática relevante, poco tratada también, y que Alejandro nos viene a hablar un poco con respecto a eso el día de hoy. Así que desde ya pueden dejar sus comentarios, preguntas, y damos el espacio a Alejandro, agradecer también por la disponibilidad y el tiempo de poder exponer para la página. Muchas gracias. Agradecer a ti, Francisco, por haberme invitado a la segunda parte de los seminarios de historias de Keyón. Bueno, la verdad estoy bastante contento por poder presentar mi trabajo y básicamente es presentar lo que he estado haciendo en los últimos años sobre historia mapuche-guichiche. Enfocado principalmente a la dirigencia mapuche, y no solamente en el contexto de Chiloé, sino también en el contexto de Valdivia, de lo que es Osorno, Puerto Montt, o sea, de todo lo que abarca lo que es la Junta General de Caciques y enfocándonos principalmente en lo que es el siglo XX. Primero, con lo que quería comenzar, era con una especie de contextualización de dónde viene la Junta General de Caciques. Y la Junta General de Caciques viene de la historia de la resistencia, digamos, es como la marca de la historia de resistencia mapuche-guichiche. Cuando nosotros hablamos de resistencia mapuche-guichiche, hablamos de un periodo particular que se inicia principalmente con la firma del Tratado de las Canoas en 1793, que es el mismo año donde la Junta de Caciques se proclama como, o proclama su nacimiento, su inauguración. La verdad es que en los documentos que hay, el principal que podríamos decir que funda la Junta General de Caciques, que va cambiando su nombre en el tiempo, principalmente en el siglo XX, pero al final es la misma Junta General, es en 1936. Pero el discurso, la manera de presentar la Junta General de Caciques, es que en 1793 esta nace en el Tratado de las Canoas cuando ocurre la rebelión de 1792-1793, acá en el, particularmente en el territorio Bueno y Osorno, y los mapuche-guichiche son derrotados por las fuerzas españolas que vienen de Valdivia. Y en esa se refunda la ciudad de Osorno y se firma el Tratado de las Canoas que establece ciertos territorios que son de unos y para otros, con una frase bastante especial que es hasta que el mundo sea. Entonces, cuando hablamos de resistencia de mapuche-guichiche, cuando hablamos particularmente del tema de la Junta General de Caciques, tenemos que comenzar colocándonos desde esta posición de que se establece que en 1793 es el inicio de la resistencia de mapuche-guichiche. No son los 500 años de lucha, estuvieron mucho tiempo, digamos, cuando uno habla de historia colonial chilena en la escuela, y todo esto uno tiene que tener en cuenta que en la época colonial, todo lo relacionado con los mapuche es un mundo independiente con una particularidad en Chiloé. Pero en este periodo, 1793 en adelante, es un periodo donde ya los mapuche empiezan a integrarse tal cual como estaban en Chiloé, empiezan a aparecer los mismos mecanismos acá en esta zona particular, que es el Futagullimapu, y que los memoriales o los mismos Apulmen, los mismos caciques como también les nombro, establecen desde el Tolten a Chiloé. Entonces, este periodo de 1793 lo podemos, hasta 1936, que es de este memorial que les contaba, que es tan importante, donde junta la mayoría de los Apulmen de Valdivia a Chiloé, es un periodo como de adaptación y resistencia de la sociedad, no solamente de los Apulmen, sino de la sociedad mapuche, de la sociedad mapuche y huilliche en particular. Es un periodo que podríamos dividir en dos, es un periodo que va desde 1793 a 1881, que ese es el año 81-83, que es el año de ocupación del territorio en lo que hoy denominado la Araucanía Histórica, y donde podríamos decir que el Estado chileno pasa a través de militares por el territorio mapuche, y digamos, el Estado llega a instalarse con fuerza en este territorio. Ese es el mismo periodo también donde el Estado de Chile busca blanquear esta parte del territorio a través de la llegada de alemanes. Ese es el discurso, blanquear el territorio, ya es una idea racial, trayendo principalmente alemanes, para poder, digamos, colonizar el territorio, y se establecen principalmente en el este de la ciudad, o sea, digamos, de la ciudad Osorno, en Valdivia, supuestamente traer progreso de la zona, con esta idea racial. Y es también el mismo periodo donde también se inicia lo que también se llama Roberto Matos, llamó la otra colonización, que es el momento también donde los chilotes comienzan a colonizar esta zona del Futehuillimau. Luego tenemos el 81-83 al 36, que es el periodo donde comienzan a nacer los primeros memoriales, y los memoriales que son, los memoriales son documentos que presentan las demandas de los mapuchebulliches, las demandas de los dirigentes, y los van a presentar hacia la presidencia de Chile, da lo mismo el gobierno de turno que esté, ellos se juntan y van como iguales a parlamentar con este memorial en mano. Ese sería el memorial, el memorial contiene no solamente demandas, sino que también ideas de cómo se gobiernan ellos mismos y cómo deberían ser respetados a través de esto. ¿Ya? Y el primero que por lo menos se conoce es el de 1894, el primer memorial que presenta bastantes demandas y aparecen como los primeros dirigentes no apulmen, por decirlo, dirigentes no tradicionales, junto con dirigentes tradicionales o los apulmen, presentando estas demandas. Luego tenemos el periodo 36-85, que es del que más vamos a hablar acá, que es del periodo de los dirigentes de los apulmen y la demanda de los memoriales. Y también lo dividí en dos, del 36 al 73, que el del 36 al 73 es un periodo donde los apulmen de alguna manera dominaron todo lo que tenía que ver con lo que ahora denominamos un movimiento social mapuchebulliches. ¿Ya? Y desde Valdivia a Chiloé. ¿Ya? Los problemas de conexión, digamos, no establecían que se juntaran tanto, pero existía esta idea de la Junta General de Caciques y que estos apulmen eran los verdaderos representantes de los mapuches de acá, de esta zona. Luego tenemos el periodo 79-85 de la realización de los caciques, que después voy a hablar más... en detalle 85 a la actualidad, que en el periodo de la resistencia mapuche ya se empieza a integrar un poco más con todo lo que pasa también en el norte y con todo lo que también pasa dentro del Estado de Chile. ¿Ya? Y un periodo también del nacimiento del nacionalismo mapuche y de lo que podríamos decir de un movimiento de dirigentes que ya hacen que la parte, como digamos, de los apulmen, que habían manejado hasta el 85, bastante lo que es el movimiento mapuche, mapuche-buchiche, empiezan a tomar esta dirigencia... Aparece como una nueva elite, ¿ya? Una nueva elite dirigencial mapuche-buchiche desde esta época. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto? Primero, hablar que la Junta de Caciques y su idea... Nosotros siempre pensamos como que existiera en la actualidad un horizonte o un horizonte utópico de cómo pensar la idea de cómo se gobiernan o cómo se van a gobernar los mapuches a través de la idea, por ejemplo, de la actual ordenación mapuche, pero siempre la pensamos como una idea utópica, como que esto fuera algo que no ha ocurrido o que ocurrió antes de la llegada de los españoles, en tipos coloniales, pero la Junta General de Caciques demuestra que sí tuvo un discurso, una manera de presentar una manera de gobernarse y de gobernar, ¿ya? El territorio que denominamos Futabuyimapo, que como lo decía, es el territorio que va de Toltena hacia Chiloé. Entonces, tiene cierta... La Junta General de Caciques se presenta y en todos sus discursos presenta una idea de dominio, o sea, una idea de ser los representantes de este territorio y de la gente que ellos representan, ¿ya? En un territorio particular, el Futabuyimapo, con un discurso particular que legitima a los dirigentes mapuchibuyiches, principalmente ellos, donde existe una soberanía que la establece la Junta, o sea, ellos son los que gobiernan este territorio, ¿ya? Y con una pretensión de... O una política de autonomía. O sea, de que ellos son los que deben gobernar el territorio y deben, por ejemplo, con... Como ya lo vamos a ver en el tema de los memoriales, las escuelas que se instalan acá, que tienen que ser... En la mayoría de los memoriales aparece que tienen que ser administradas por ellos mismos, ¿ya? Que un tema, por ejemplo, que ahora se ve como muy normal o que ya se podría comenzar a discutir el tema de interculturalidad o de multiculturalidad en Chile o de reconocimiento constitucional, pero estos temas ya estaban abordados y de una manera mucho más radical que la que vemos actualmente, donde la idea de que ellos sean los que, por ejemplo, en sus propios territorios tengan la capacidad de administrar escuelas, juzgados, o sea, la idea de autonomía. Y todo esto va acompañado de una cuestión bastante particular. Discurso, ya, los memoriales, prácticas particulares, por ejemplo, esta práctica de ir hacia Santiago y presentar el memorial, como otras más que tenían o las formas en que se gobernaban esta junta de caciques sobre un territorio particular, ¿ya? Entonces, primero hablar de lo que podríamos denominar lo principal, lo medular, que sirve para esta investigación que estoy presentando y que son los memoriales y sus discursos. El memorial de 1936 es el primero que logra reunir a los caciques del Futaguí y Mapu para presentar una propuesta común sobre su situación como pueblo. El memorial contiene ocho puntos de propuestas y exigencias que podrían resumirse en respeto por tratados suscritos y los títulos sobre la tierra entregados en base a ese tratado, o sea, al Tratado de las Canoas, que dicho sea de paso, el Tratado de las Canoas, títulos de comisario, abordan principalmente la zona de la provincia de Osorno, que eso después hay que recordar, vivir tranquilos en sus territorios y transitar libremente por él, recordemos un tiempo donde todavía el latifundio, la dominación de camino, no pagar impuestos al Estado chileno por la tierra, una demanda bastante antigua dentro del mundo mapuche o el mundo indígena en Chile, educarse a sí mismo en escuelas administradas por los caciques, administrar su propia justicia, censar ellos mismos a su pueblo, el CITICI, lo que ellos pedían en el memorial de 1936, era autonomía sobre su propio territorio. El Estado chileno, por su parte, respondió con silencio y el intento de diálogo fue un monólogo. El discurso de los mapuches huilliches, transformado en 1936 en un solo discurso que representaba a todo el futa huillimapu, buscó desde entonces la práctica de una autonomía. Los memoriales del siglo XX, analizados por ejemplo por los profesores Foster y Vergara, siguen una lógica. Fueron firmados por los Apulmen, admiten la presencia permanente de la existencia de los mapuches huilliches y exigen el respeto de una autonomía mapuche dentro del territorio del futa huillimapu. Y desde el memorial de 1936, los argumentos de este discurso se aglutinan en torno a un discurso regional que habla en base del Tratado de las Canoas, documento reinterpretado por los mapuches huilliches para reivindicar sus derechos a recuperar su destino. Todo lo que representa el memorial de 1936 fue percibido como la tradición que seguían y a seguir por los dirigentes mapuches huilliches. Luego del memorial de 1936, la unidad de los caciques fue establecida y cada memorial sigue una práctica legitimadora. Tal como lo hace el memorial de 1937, el primero en reunir a los Apulmen y llamar a un parlamento de indios de Tolten a Puerto Montt. O sea, la región que antiguamente llamaron los aborígenes Futa Huillimapu. Esto es lo que ellos planteaban en ese memorial de 1937. Perdón, en una noticia que llamaba a apuntarse en un tribuno en 1937. El memorial de 1937 firmado por representantes de la Federación de Indios del Futa Huillimapu. El memorial de 1937 argumentando en base a los despojos sufridos exigía el no cobro de contribuciones por la tierra en propiedad de los indígenas la creación de un juzgado de indios en los hornos que se encargue de impartir justicia en los proyectos por la propiedad de la tierra préstamos a bajo interés establecimiento de zona seca en el Futa Huillimapu mayor cobertura educacional para los mapuches y como nuevo argumento y quizás el motivo por el que no aparecen los caciques como firmantes en el memorial reconocimiento estatal como autoridad moral a los caciques del Futa Huillimapu reconocidos por la Federación ya que según el memorial existían muchos impostores que se declaraban asimismo como representantes tradicionales de los mapuches y como último punto podían mantener la prohibición de ventas de tierra el memorial de 1937 tampoco fue respondido por el Estado chileno en este memorial las demandas no se basan en el tratado de los canoas y los títulos de comisarios sino que se basan en los despojos de tierra el del 39 nuevamente reúne a la Federación Mapuche del Futa Huillimapu y crean un memorial con 10 petitorios que resume las demandas de los memoriales del 36 y el 37 Loncochín un dirigente de base es religioso presidente de la asociación y a pesar de encontrarse los Apulmen en la asamblea los firmantes del memorial fueron el presidente y secretario de la Federación por lo que entendemos que los Apulmen seguían siendo respetados tanto como representantes como por ser autoridades tradicionales pero las decisiones eran tomadas por dirigentes no tradicionales el uso de la chilenidad o sea de la idea de ser los primeros chilenos que se ve bastante en los memoriales es bastante particular acá en este memorial porque es venía arrastrándose desde los otros pero el hablar desde nosotros somos los primeros chilenos es decir nosotros estábamos aquí antes que ustedes y esta tierra entonces nosotros la cultivamos y la hicimos trabajar antes que llegara que llegaran digamos hablan de españoles o vinculándolos a chilenos y también hablan de los chilenos pobres cuando hablan de chilenos pobres colonizadores chilenos pobres están hablando de los chilotes que llegaron acá a colonizar también la zona de Futawillimapu no solamente de chilones sino también de gente del norte y de otros lados que no se hubieron favorecido por ejemplo por las leyes de propiedad austral que se dieron acá y de muchas otras leyes o sea los pobres del campo ellos también se mostraban como representantes de ellos entre el 39 y el 61 solo conocemos un memorial escrito en el 41 en el que firmaron dirigentes mapuche huyiche pero en donde las demandas mapuche huyiche no aparecen solo están las de las organizaciones de la Araucanía y esto va a ser importante también después al final en el año 61 los sapulmen retoman el liderazgo y llaman a la nueva asemblea para discutir urgentes problemas de indígenas y solicitar del supremo gobierno se respeten sus tierras y costumbres y se ayudan al fomento de la producción y se instalen escuelas en los sectores indígenas y campesinos esto es palabra de lo que decía en el memorio en esta asamblea por primera vez es permitida no solo la presencia sino que también la voz de dirigentes locales de organizaciones de trabajadores urbanos campesinos y pequeños propietarios agrícolas en 1961 ahora bien las intenciones de los caciques no solo eran reunir a organizaciones que representen a mapuches campesinos con isintiapa y trabajadores urbanos del futabuillimaco sino que querían presentar lineamientos que en base del discurso mapuche huilliche repetido durante el siglo XX sean absorbidos por los dirigentes de otros grupos marginados de la zona la convocatoria de la asamblea de los caciques logró reunir organizaciones desde Temuco a Chiloé en Rahué una zona de acá en la ciudad de Osorno un sector que es predominantemente mapuches huilliche y popular esta asamblea terminó creando un memorial que era muy diferente al memorial del 36 ya que la misma reunión convocó visiones diferentes en las que incubaban por bastante tiempo los caciques aún así ellos siguieron siendo los dueños de casa en esta asamblea y no permitieron que la asamblea sea liderada por otros dirigentes es por esto que los firmantes como principales dirigentes de este movimiento son los apulmeros el memorial inicia justificando la unidad de los caciques y sus derechos a representar a su pueblo hablándose otra vez en el tratado de las canoas en el segundo punto es una declaración por la defensa de la cultura a través de la defensa de la tierra sin dejar de lado una lucha por gozar de los beneficios de la modernidad la ley dice proteger la cultura propia y enriquecerse y requercerla al aprovechar los avances de la modernidad los apulmen buscaban el reconocimiento de su existencia y declaraban promoverla pero en eso no olvidaban un sentimiento que rondaba Latinoamérica en los años 60 que era buscar un desarrollo que también beneficiara o integrara a los grupos marginados de esa sociedad en los siguientes puntos del memorial es donde se establece un cambio con los predecesores el memorial de 1961 ya no es solo un enamorado de demanda sino que se transforma en una declaración vale decir este memorial ya no es un pedido de restitución son más bien compromisos por ejercer autonomía desde origentes tradicionales y de base esto no quiere decir que cambien las demandas solo que la forma de ser transmitida deja al lado al interlocutor de siempre el Estado chileno y se transforma en una declaración de principio por lo que podemos decir que existe un cambio en la forma en la que se anuncia su discurso de resistencia de los dirigentes mapuchibuiche al tiempo que ya no solo abogan por los chilenos marginados en el territorio que buscan representar sino que ejercita la unidad y la solidaridad con los dirigentes de agrupaciones que buscan dirigir y organizar a los marginados luego tenemos después del 61 bueno es claro que el del año 60 de los años 60 y 70 hay un un sentimiento como de de avance es el tiempo de pre unidad popular y entonces hay y de mucho movimiento campesino también es el tiempo de las reformas agrarias y y de muchos de muchos otros movimientos no solo también campesinos también de trabajadores pero también los mapuchibuiche en ese sentido no se dejaron no quedaron como atrás o fuera principalmente los apulmés y mantuvieron la organización que tenían desde este año 36 a diferencia de por ejemplo lo que pasaba en el norte donde ya los que los loncos los niñedos loncos no tenían la misma representación como la tenían acá en el en el futa huijimaco viene la dictadura y como vamos a ver un poco más adelante es es un tiempo de bastante quiebre de todas las organizaciones no solamente la mapuchibuiche sino que a nivel nacional prácticamente en Chile desde el 73 al 79 son años bastante violentos y desde donde se disloca todo lo que digamos todas las asociaciones de base el año 79 si marca acá en la zona una vuelta a la a través de una idea de de recuperación cultural de la idea de la dirigencia de la junta general de cacique y nos aparecen los memorables de los 84 y 85 donde se marca una diferencia con los otros en el sentido de que ya no ya no es tan solo el tema del tratado de las canoas o o o que se justifica también ahí las demandas pero principalmente se establece la idea de que un mapuche es un mapuche que tiene que debe tener tierra y debe restituirse la tierra a los mapuches entonces para ser mapuche hay que tener tierra o sea recuperar la tierra y después se habla de qué es la tierra y en realidad es un discurso de que te habla de recuperación del territorio y ahí se establece una diferencia bastante grande con los otros con los otros memoriales que se establece como una línea de que principalmente el de 85 que se hace en Chiloé de esta idea de qué es un mapuche qué es lo que consideramos mapuche y eso lo establecen los apulmenes en ese momento una cosa que no pasaba antes o sea como que venía la idea de que era ser mapuche pero ellos como que se toman se toman esta idea ahora las características de la sualternidad y la resistencia mapuche del siglo XX son bastante claras y son y nos permiten explicar por qué nunca hay una respuesta de parte del Estado y por qué se van repitiendo también muchas de las demandas dentro de los de los memoriales que envían los apulmenes y básicamente se debe a que todo este siglo XX va marcado tanto en las prácticas de las comunidades por ejercer o por buscar que se que se reconozcan estas reivindicaciones o estas demandas como por la práctica de los dirigentes y en sus discursos se reconocen todas estas características en el movimiento mapuche el primero y el principal la crítica a la violencia en el territorio mapuche hacia ellos contra ellos y no solamente una violencia física también una violencia incluso hablan de violencia racial de 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 violencia de etnocidio en los años 80 entonces nos 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 y demuestran en todos sus discursos y en todos los discursos de dirigentes, incluso en los diarios que uno ve, yo principalmente vi el diario La Prensa, acá no son, no hay otro diario más, en Santiago, que se ve que existe esta violencia hacia el pueblo macuche y que es particularmente motivada o justificada por cuestiones raciales y por cuestiones coloniales, desde el Estado chileno o desde la sociedad chilena hacia los macuches. El otro problema principal es el problema de la tierra, y el haber reducido a los macuches, a los macuches huilliches, en sectores particulares, los que hoy día conocemos como comunidades. La particularidad de las comunidades macuches, no solamente las macuches huilliches, es que en esas comunidades se logró mantener y concentrar, y no es como un discurso de asimilar, sino que jamás. Estas partes de territorio y de las comunidades mantuvieron bastante de lo que, de lo que, de la organización, y por eso se puede explicar también que la Junta General de Caciques o de los Apulmes se haya mantenido por bastante tiempo. Y eso nos lleva al otro punto. Lo otro de las características de la resistencia macuches huilliches es la búsqueda de autonomía a través de las organizaciones de base. Y son desde las organizaciones de base donde se proclama como representante de los Apulmen. Puede ser ya, por ejemplo, José Santos Lincomán estuvo prácticamente en todo este periodo. Desde el 35 por lo menos, 34, 35, no recuerdo bien, hasta su muerte en el 84. Él estuvo en todo ese periodo, estuvo en todos estos procesos. Y todo este proceso donde los Apulmen eran los verdaderos organizadores de todo o representantes de este movimiento. El otro asunto es el de rescate cultural. Y principalmente a través de la idea de la celebración de acuerdos, por ejemplo, en el Tratado de las Canobas y de promover, no digamos el folclor, o lo folclórico de los macuches, sino de mantener cierta, y siempre de preocuparse de mantener, no solamente está dentro del discurso chileno la idea de que los mapuches van a desaparecer, se los va a comer la modernidad en el siglo XX, sino que también es parte del mundo mapuche ese miedo de que se los llegue a comer la modernidad, que después los mapuches se transformen en, no sé, hay uno por ejemplo de ser, ay, se me olvidó la palabra, pero por vivir en la ciudad, que cambien sus modos de ser, pero también vemos bastante de adaptación y de resistencia y de los dirigentes que van saliendo dentro del mundo mapuche, que uno los ve, incluso hay unos que están en Santiago, retornan, pero siempre retornan a la comunidad, ¿ya? Y estas son las características que tenían desde donde salían estos discursos de los apulmeros. Y entonces ahí en esos memoriales que yo les he explicado, uno puede establecer que hay ciertas líneas que se fueron estableciendo, ciertas ideas de memoriales que se fueron dando. El primero es del 1894, el del 32, que podríamos decir que son los memoriales como de aprendizaje, de presentar demanda, de aprendizaje, de esta práctica de ir, de retomar la ida, pero en conjunto y representando al pueblo mapuchubilliche, hacia los dirigentes de igual, igual del Estado de Chile, no sean hacia la presidencia, o con el Ministro del Interior. Luego tenemos el memorial de 1936, que es el primero que nos habla de autonomía, y desde entonces, y de cuál va a ser la práctica de la autonomía, de esto que hablábamos, de cómo se va a gobernar el mundo mapuchubilliche. Y después tenemos el del 37 al 73, un periodo de memoriales que podríamos decir que van cada vez más vinculados hacia lo social, hacia vincularse con el, no solamente con los apulmeros, sino que también que ellos, a través de dirigencia, se muestran como representantes del mundo mapuchubilliche, pero también que esta tenga una gran parte de dirigentes de base, y que tenga una gran, ¿cómo se dice? Un arraigo dentro de la base de la comunidad, ¿ya? Esta resistencia y su alternidad presenta bastante particularidad en el discurso de la dirigencia mapuchubilliche, y es porque hay un porqué de que todos estos discursos se han escrito, la mayoría, en la zona de Iquilacahuín, en la zona de San Juan de la Costa, acá en Osorno, o si no, en Osorno. O sea, hay cierta centralidad en el discurso, y por eso es que el Tratado de las Canoas, los títulos de comisarios, son el principal motivo de justificación de los apulmeros, ¿ya? Y de su existencia. Pero que, por ejemplo, los títulos de rellano, ¿el robot de comisario? Los de Chiloé, títulos de rellano, y los títulos realengo. Realengo, los títulos de realengo, y el Tratado de Tapigüe, eso recién aparece como en el 85, ¿ya? Dentro de este discurso de justificar por qué existe la Junta de Caciqués. Entonces hay ciertas centralidades, hay ciertos discursos más fuertes que otros, que marcan mucho la idea de dónde se vuelva a reorganizar, y principalmente el asunto, por ejemplo, de Chiloé, se mantuvo bastante fuerte y se integró incluso todo lo que es el discurso, el Tratado de las Canoas, la Recupresión de Tierra, gracias a que es un solo gran dirigente el que estuvo en este periodo, que es José de Santo Nicóo. Y aquí podemos ver, y esto es otro asunto bastante particular, porque tenemos los discursos de los apulmen, pero aquí podemos ver una lista de conflictos, los principales conflictos que hubieron en el siglo XX, o por lo menos los que yo pude documentar, de los mapuchibulliches con el Estado chileno. En la mayoría de estos conflictos, existen los dirigentes, pero la Junta General de Caciques no aparece como representante de este movimiento. Y en este sentido, hay una particularidad bastante, y que incluso aparece también en los memoriales, que es que cada uno de los conflictos son manejados a nivel local, por el dirigente local, con apoyo del resto de los dirigentes. ¿Ya? Por ejemplo, ahí hay uno del más conocido, Catrihuala, Vitrapulli, que tenía a un dirigente acá, en la gobernación de Osorno, mientras estaban sucediendo los hechos en la zona particular, pero este dirigente después va con el apoyo de la Junta General de Caciques. ¿Ya? O, o por ejemplo, ya en el tema ya de las contribuciones, este ya es una, del 84 al 85, es ya una cuestión netamente de lo que hizo la Junta General de Caciques cuando se reorganizan ese año. ¿Ya? Pero en la mayoría de los otros conflictos, la, digamos, la organización, la dirigencia del movimiento era local, el apoyo era general, ¿Ya? Era del, principalmente de los varios comunidades del Futagulli y Mapu, y obviamente también aparecía la Junta General de Caciques, pero el discurso y la manera de, de mostrarse como representantes los Apulmen, era principalmente en los memoriales y en el discurso. Ellos no eran el típico, o lo que uno podría entender como el dirigente que es de masa, que llega a un lugar, que va y, y digamos, lo siguen hacia, hacia el logro de, no sé, la recuperación de las tierras en, en, en Mantirwe o en otros conflictos. Ya, no es el, no es el dirigente de masa. Y aquí empieza a cambiar todo, digamos, en la, en, en, en cómo se dirigía la, la Junta General de Caciques. Y es en la reorganización Mapuche-Bulliche entre el 79 y el 85 y aquí me voy a basar principalmente en lo que hice en la, en el último capítulo de mi tesis, de la de doctorado que hice. Y, en esta, en, en esta reorganización que, como yo les contaba, es del 79 en adelante, la, la organización va principalmente a través del, del foco cultural. Y en el foco cultural en, en las zonas de San Juan de la Costa, San Pablo Costa, en esas zonas, en las zonas de que, eh, que comienza a, a crear una asociación, la asociación cultural folclórica huilliche, ¿ya? Para que no se pierda la cultura Mapuche. Dentro de no perder la cultura estaba la reorganización de la Junta General de Caciques. ¿Ya? O sea, sin separar lo político con lo, con lo social y con lo cultural. Permiso. Y luego, la aparición de, por ejemplo, de, de un boletín a través de, de la radio de la voz de la costa, acá no son, Es de un programa que se llama Monco, Monco Cusufque. ¿Ya? Y eso, este programa y los dirigentes de, de, de este, de esta asociación y esto, y los jóvenes dirigentes que van saliendo en este periodo son los que ayudan a la reorganización de la Junta General de Caciques en el año 83 y 84 y van a pelear el tema de, principalmente el tema de las contribuciones y el tema de la ley, contra la ley que, que después se llamó la ley Pinochet, la ley de que quitaba las tierras a los, a los mapuches y que establecía que prácticamente ya los mapuches ya no existían, ya no se podía hablar de tierras indígenas y estas tierras pasaban al libre mercado. Ya, pero la, la lucha principal que dan es en la lucha por el tema de las contribuciones, o sea, del cobro por, por tierras indígenas que prácticamente en ese rato estaban, bastante gente estaba perdiendo sus tierras por culpa del cobro de contribuciones que jamás habían tenido que pagar, o algunos sí, pero, pero desde este momento doblegan la mano de la dictadura y logran que, que, que la dictadura no les quite las tierras, ya, a través de este tema del cobro de las contribuciones a la, a la gran mayoría. Entonces, hay una cierta explosión dentro del movimiento incluso mapuche en, en esos años que es, el ANMAPU, los centros culturales en el norte, tienen mucha, asociación con la Junta General de Caciques, con el grupo Monk Kusofken, entonces, esta, esta explosión es bastante rara en el sentido de que, como yo les decía, hay ciertos discursos dentro del mundo mapuche que son como centralizados y como que se comen a los otros, ya, y uno de esos discursos es, por ejemplo, el de la laucanía de Temuco y de comerse los otros discursos que están a su alrededor, por ejemplo, de hablar de reorganización, de, en ese tiempo, de reorganización del tema de los lonconados y acá en la zona ya se había hecho esa reorganización pero no se reconocía como tal, sino que se le veía como en menor medida y las organizaciones de Temuco intentaban comerse esta organización de la Junta General de Caciques para su propio fin y en ese mismo sentido tenían acá organizaciones que intentaron dentro del mismo mundo mapuche que fue una particularidad que el, digamos, es el de la provincia de Osorno en la pulmón de la provincia de Osorno se establece como el principal pero no es que se vaya a comer el discurso de los otros sino que también estaba el principal de Chiloé el principal de acá de la provincia el principal de Lago Ranco que logró mantener la Junta General de Caciques bastante unido en ese tipo ¿qué es lo que pasa con esto? que después es el único periodo donde hay 83, 84, 85 de que hay tal cantidad de memoriales y que son presentados ojo a la dictadura ¿ya? ¿y qué es lo que pasa en ese mismo periodo? estos dirigentes que estaban acompañando y que ayudan a la Junta General de Caciques a volver a levantarse a volver a levantar los memoriales a volver a reorganizarse y todo también comienza la lucha contra la está dentro de la lucha contra la dictadura y también está en la lucha de los mapuches por ser reconocidos por ejemplo en lo que será después el Tratado de Nuevo Imperial pero en el Tratado de Nuevo Imperial los principales digamos como dirigentes que se van a mostrar van a ser de Temuco y la zona de acá incluso estos dirigentes van a tener dirigentes no tradicionales van a tener cierta como decir bastante voz dentro de la revista de Atmapu que ahora no recuerdo bien como se llama pero tienen bastante voz dentro de esa revista y poco a poco la van a ir perdiendo hasta el 92 donde prácticamente ya desaparecen e incluso en el 92 se está hablando otra vez de la reorganización de los lonconados sin reconocer que acá estaba ya o sea hay hay cierta ya distanciamiento dentro del mundo y lo que sucede principalmente con este tema de la lucha contra la dictadura es que hay una separación entre esa dirigencia tradicional y una nueva elite dentro de esa una nueva elite dirigencial pero ojo no es que estemos hablando de una elite que tenga dinero cuando hablamos en ese sentido sino que estamos hablando de dirigentes que tienen cierta capacidad de decisión dentro del movimiento mapuche y que es lo que sucede al separarse y vincularse principalmente con partidos políticos o ver el tema de la creación por ejemplo de CONAD y de otros organismos estatales de la ley indígena esta dirigencia se separa y otras dirigencias que también estaban como en contra de mantener la junta general de Caciques también se termina separando pero termina perdiendo ese poder porque la ley indígena establece otras maneras de organizarse otras maneras de ser dirigentes y la dirigencia tradicional logra bastante bastante mucho más protagonismo pero también se separa bastante de las comunidades y las comunidades pierden bastante en comparación con el anterior periodo donde los Apulmen ellos los reconocían y si no había si había un dirigente de base que no estaba dentro de esta de esta lógica de la representación de los Apulmen era dejado atrás entonces hay una separación ya de digamos de movimiento social con la base social que empieza a ocurrir en este en este en este periodo hasta fines del siglo XX principios del siglo XX es todo ya hablamos de que ya hay un movimiento dentro de otros dirigentes tradicionales no tradicionales que buscan también volver a la digamos volver a la comunidad y por último en el tema de relaciones de sociedad mapuche estado chileno y principalmente latifundista podemos ver que es un verdadero monólogo de parte de los mapuches y un verdadero pisotón bastante colonial y racista de parte de los estados chilenos y la parte latifundista eso muchas gracias alejandro quisiera empezar con un saludo desde tierra del fuego maymay pupeñe pulamuen hinche facu kediman desde río grande tierra del fuego tubuz santa cruz tierra del fuego somos muchos hermanos huyiches yo tengo una pregunta con respecto que sea para aclarar quizá a la gente igual que explicar qué es el futawilimapu y desde cuándo existen referencias al futawilimapu si el futawilimapu es el territorio mapuchibulliche eso se establece en los memoriales o butawilimapu también lo llaman en los memoriales y sería la denominación de las grandes tierras del sur eso significa futawilimapu ellos establecen desde el toltel hasta chiloe ya y después por ejemplo podríamos decir más actuales que yo he visto sería como nombran región de los lagos o región de los ríos ya pero se establece como ese como ese el territorio mapuche huyich ya y y este en los primeros donde yo por lo menos la primera vez que vi o sea lo que yo lo haya visto no estaba en el 36 pero en el 1936 es el primer documento que por lo menos yo encontré que estaba que ahí aparece textual en la primera hoja aparece que ellos son los representantes del futawilimapu o futawilimapu y esta esta reorganización que existe desde 1936 y en adelante se debe principalmente a la ley austral que surge el año 30 o se debe a otros hechos más particulares son hechos bastante particulares que suceden desde el 32 y en adelante que son por ejemplo que existe se crea el estado de los indios de Quilacahuil ya que un en la pulmén de la zona se proclama como como digamos el administrador de esas tierras de Quilacahuil y quiere la expulsión de los misioneros de la zona principalmente por un conflicto que tienen con los misioneros de Quilacahuil de la zona acá costeña de la provincia de Ozone donde los misioneros roban el bastón de la pulmén el bastón que le habían entregado como representante de como digamos su bastón de mando entonces comienza un conflicto que va escalando va escalando va escalando hasta llegar a 1936 y el conflicto de las tierras ya se venía arrastrando desde mucho antes el memorial de 1894 que habla por ejemplo del tema de Remebo de un sector que está muy cerca de Canosornos ya te habla no solamente de quitadas de tierra sino que te habla de matanza te habla de gente que es expulsada de bastante crueldad contra el pueblo Mapuche por el tema de las tierras o sea son anteriores a la ley de propiedad austral y por ejemplo te mostraba el de Loncoche de 1910 ese es como el punto de cuando nace el tema de la propiedad austral acá en la zona el tema de las leyes de propiedad austral y ahí se trata a los Mapuches que están ahí a los colonos pobres como colonos ilegales y están expulsados de ese lugar y ahí es cuando recién llegan los senadores o sea son los diputados que llegan para acá para solucionar ese problema pero cuando vienen a la solución al final la solución es establecer las leyes de propiedad austral el blanqueamiento del territorio y se los otorgan principalmente a las puntistas y a esta tierra acá en Chiloé hay pocas referencias en cuanto a organización de las comunidades Mapuche y Huilliche en el siglo XIX y también a principios del siglo XX las primeras referencias como de más organizaciones emergen en la década del 30 específicamente el 31 se genera un primer encuentro en Trincao y el 34 tienen una reunión con Juan Fermín Lemuy entonces quería preguntarte con respecto a eso ¿es en 1934 cuando se enlazan las comunidades de Osorno San Juan de la Costa con las comunidades de Chiloé o es anterior? Es que ese es el asunto yo por lo menos no he podido ver a un documento y me falta mucho por ejemplo ver qué es lo que pasaba qué es lo que hay en los archivos de Chiloé qué es lo que hay en archivos sobre Chiloé o sobre Valdivia en Santiago sobre las dirigencias porque por ejemplo los documentos que más tengo sobre Chiloé y sobre particularmente sobre Keyón son del 40 y en ese 40 hay bastante vinculación ya pero una vinculación bastante fuerte entre las comunidades de acá con las de allá ¿ya? y en el 36 por lo menos como te contaba ya es como que no es como una costumbre pero sí es bastante se nota como si fuera bastante en el discurso como si fuera bastante común que los Apulmen de Chiloé sean invitados para que puedan representar a los Mapuche y Huilliche de Chiloé pero de hablar de que es que es el asunto yo creo que sí pero no sé qué tan estrecho puede ser y no tengo los documentos como para poder demostrar que existía ya desde antes por ejemplo desde antes del 36 o desde antes de la época del 30 una conexión entre los Apuninos ¿cuál sería el impacto o más bien las consecuencias de las matanzas en relación a la tenencia de tierras en la actualidad? son bastante porque a ver el tema de la de las matanzas principalmente del principio del siglo XX a ver voy a volver al tema de los conflictos todos estos productos que están aquí son prácticamente todas luchas por el territorio ¿ya? la mayoría son luchas por la propiedad de tierra y muchas de ellas o algunas por lo menos quedaron en ¿cómo se llama? en matanzas por la por la entrega de tierra y este tema de la de la no solamente de las matanzas sino que viene todo establecido como del siglo XIX ¿ya? en el siglo XIX hay un blanqueamiento de los territorios principalmente de los títulos de comisarios de los títulos que tenían las comunidades pero en realidad no hay una posición efectiva de esos territorios de esas propiedades principios del siglo XX como les decía después de la principalmente después de la de la toma militar de la laucanía histórica llegan para acá con más fuerza también si crean hay ciertas policías cierta policía rural que 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 está bajo fines de los latifundistas que comienzan a expulsar a través de la violencia y a través de matanzas a los mapuchibullich ¿ya? principalmente en la zona por ejemplo se puede ver en el memorial de 1907 de Pankipulli y el texto está cómo está cuáles son las demandas cuáles fueron las conversaciones que hubieran ahí la interpretación que le da Díaz o intenta ser lo más fiable posible ¿ya? y se nota que intenta ser una persona bastante honesta en lo que está escuchando porque lo está escuchando de un traductor mapuche que le va diciendo cómo va el tema entonces aquí vemos como que las matanzas lograron este objetivo de ir corriendo a los mapuches de los campos porque no había ninguna legislación no había nada que parar a los latifundistas acá hasta que llega el tema de la propiedad austral ¿ya? que blanquea estos territorios y que los establece como si fueran como si fueran legales ¿ya? los establece como legales entonces en base a esas matanzas en base a esas corridas tú tienes ahora la propiedad la propiedad la propiedad que tienes ahora los grandes latifundios que tienes ahora están embasados en esa en esa no no son particularmente solo por la entrega por el estado chileno por la colonización no también hay bastante de este tema de matanzas corridas y y todo lo que tiene que ver con esto y el blanqueamiento de 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 título aquí justamente igual en que yo no hubo harto blanqueamiento de título desde el principio del siglo XX en adelante acá que John fue fundado entre comillas por el destilatorio de maderas el cual ha ido sucediendo un traspaso entre privados de territorio indígena que actualmente recae en Sebastián Piñera en Sebastián Piñera es como una historia Víctor Cárcamo igual dice existe una especie de denominador común en el sentido de que quizás se da que hay un propietario recurrente ya sea particular o el Estado a ver porque eso ya tocamos el tema a través del tema de la propiedad austral cuando se establece la ley de propiedad austral se dice que todas estas tierras pasan a ser como del Estado todo lo que era el Futagullimapu se consideró como tierra austral y pasa a ser toda propiedad estatal y para que tú puedas establecer que esa tierra era tuya bueno otra vez las corridas el tema de las matas que duraron hasta los años por ejemplo 55 58 incluso los 60 después vuelven en los años 80 entonces hay una y hay una correlación bastante fuerte entre el tema por ejemplo territorios que están en Rupanco que fueron tomados por la dictadura y que no ahí tú ves que sí hay una vinculación fuerte entre propiedad Estado de espojo pero también hay una bastante fuerte en el tema de por ejemplo de tierra estatal que es declarada estatal y que son entregadas a lo que después por ejemplo el Fundo Trinidad y varios más que son aquí bastante grandes y que al final fueron entregados a la no solo a las difundistas que en la actualidad son algunos de ¿cómo se llama? de forestales o o de diferentes organizaciones extranjeras incluso ahora acá está el tema de yo no sé si estará tanto pero está el tema de las mineras que quieren llegar entonces está todo ese tema bastante vinculado y el Estado es el que facilita el que al final legitima se mati as matias respecto a la lucha por la tierra de la Junta General de Caciques existieron lazos con organizaciones de obreros obreras o partidistas y ¿cómo se podrían evaluar estas? si fuera así ¿estas fueron estratégicas? ¿perduraron? ¿fueron coyunturales? a ver ahí por ejemplo no voy a hablar como desde la Junta General de Caciques sino que al revés por ejemplo de organizaciones que querían de alguna manera hacer que los mapuches fueran se fueran hacia su parte por ejemplo tenemos los años 30 el movimiento de los nazis ya acá en Dozón en Puerto Montt o en Valdivia que cuando se denominaban a sí mismos sus reuniones se trataban de cahuines y cuestiones así intentaban incorporar a los mapuches pero sí los mapuches pero intentaban mostrar esto como que ellos también eran representantes de la raza de los mapuches luego tenemos los años 40 el movimiento anarquista que también van digamos al movimiento mapuche a las organizaciones mapuches pero con la idea fíjense tan contrario o nazismo los anarquistas con la idea de la colectividad del comunismo libertario a las comunidades cuando ya le decían cuando llegaban donde los Apulmen el Apulmen le decía pero si yo soy el representante de toda la autonomía de este territorio o sea este título que yo tengo me otorga a mí la autoridad de la autonomía de yo poder de alguna manera gobernar y gobernar y gobernarse esa comunidad con ese territorio entonces ahí había cierta diferencia cuando ocurre cierta vinculación de los movimientos obreros como les decía en el memorial del 61 de los movimientos obreros campesinos con y sin tierra de colonos pobres con el movimiento mapuche ocurre principalmente desde el movimiento de la junta general de cacique para que ellos ellos como que muestran un liderazgo dentro de representación o sea mantienen esta idea de ser los representantes y voceros cuando en realidad en el local cada una de estas organizaciones se va vinculando con ella en su propio problema ¿ya? y esto es bastante particular en la zona y es bastante entretenido de ver y es del 61 de adelante donde hay una una fuerte vinculación entre dirigencia mapuche y dirigencia tradicional con movimiento con movimiento obrero con el asunto de partidos políticos esa particularidad se da en los años fines de los años 60 pero no hay como una vinculación fuerte de las comunidades con la con digamos con los partidos políticos si después hay una vinculación con el partido socialista con las bases del partido o sea con los dirigentes de base del partido socialista pero en el o del partido comunista no tanto con los del lo del MIR pero si hay cierta vinculación pero es por el proceso de la unidad popular ¿ya? más que por por el partido socialista es por la figura de Allende ¿ya? y lo que prometía todo ese todo ese periodo de Allende fines de los 80 o del 85 en adelante ya la vinculación es más fuerte entre partidos políticos y dirigencias no tradicionales con con lo con el tema de los de los ¿cómo se llama? ah partidos políticos y dirigencias indígenas ahí ya es más fuerte de los 85 en adelante lo que tenemos en la actualidad ya hay una ya hay una fuerte vinculación entre partidos políticos entre dirigencias y también tiene que ver mucho con el tema de adaptación de resistencia pero también de mantener cierta representación dentro del mundo mapuche con respecto a eso mismo acá en la rebelión de 1941 en Chatmo hay algunas referencias que hablan de que estaba el tema de los cobros por las tierras pero también hacían que había un exaltador le ponían los medios de comunicación comunistas dentro de de esa rebelión tú has tenido mayor antecedente anteriormente yo estuve hablando no sé si te ubicas a don Manuel Lagos Mieres que está trabajando un poco el tema de de esta relación que existía entre los el partido comunista principalmente y agrupaciones mapuche guilliche en la futa guillimau pero por ejemplo sobre esa rebelión con respecto a la rebelión ah sí con esa rebelión igual es bastante simpático porque yo lo vi esa rebelión en unos documentos de la prensa de Osorno y lo nombraron de la misma manera ya cuando se nombra lo que estaba pasando en Chiloé lo que estaba pasando en ese lugar en particular era que habían agitadores que estaban molestando a estos indiesitos con esas palabras y con a estos indios que estaban tan tranquilos en ese territorio que estos van a desaparecer ya era como más o menos esa era la idea con la línea que llevaba la línea editorial del momento pero después cuando el diario de la prensa se va metiendo dentro de lo que estaba pasando se dan cuenta se dan cuenta que los dirigentes que estaban en la zona son también dirigentes mapuches de la zona y en los documentos como que nos muestran si hay una vinculación o no con los partidos los partidos obreros tradicionales que vienen en ese tiempo por lo menos yo no la vi en ese y era un dirigente de mapuches que estaba ahí y todo empieza con dos policías que van a la zona los agarran y después terminan llegando metralletas aquello tenemos un saludo de la desvinculación un saludo de Aucán Rodrigo Uchipe Mancilla saludo buena Javier dice bueno quería preguntarte con respecto a la relación que se daba entre los consejos del continente por decirlo con el consejo general de caciques de Chiloé que has podido ver de esa relación yo por lo menos revisando algunos memoriales normalmente siempre se pone como base el tratado de las canoas dejándose por ejemplo afuera del tratado del Tantauco los títulos reales y todo y lo que me sorprende de eso es ¿por qué no sale siendo que habían representantes de Chiloé que podían haberlo dejado expuesto también sí es bastante es que yo creo que ahí tiene que ver más por el liderazgo de José Santos Lincomán que estuvo en ese periodo que más que dedicarse al tema de más que nada es una opinión dedicarse más que el tema del discurso era de mantener ciertas prácticas y cierta unidad dentro del movimiento y de y de que la parte del discurso se dedicara a otra y era como de repente igual no es como cortar y pegar pero sí había cuestiones que se repetían bastante y estaba el tema del tratado de las canadas que uno cuando lo ve es cierto es como el tratado de Tantau de si Tantauco cierto que son no son tratados que sean beneficiosos para el mundo mapuche y no por ejemplo el tratado de las canadas es una derrota al final pero son reinterpretados de tal manera que por ejemplo el tratado de Tantauco recién aparecen yo lo vi en el 85 que ya aparece junto con el tratado de las canadas y son reinterpretados como beneficiosos para el mundo mapuche y por ejemplo ahí estaba el tema que te contaba de que hay discursos fuertes dentro de la manera de cómo se quieren mostrar cómo se gobierna el mundo mapuche y eso es lo que quieren mostrar los apulmes y en esos discursos fuertes está el tema de San Juan de la Costa que tiene un discurso bastante fuerte con el tema de los títulos de comisarios y el tratado de las canadas y entonces cada vez que va a algún lugar a representar a los mapuches va con este discurso que es propio pero que pareciera ser de todo el territorio y esto es una particularidad porque si tú ves todos los memoriales la mayoría se firman o en Quilacahuil o en Raúl o en sectores bastante cercanos a Osorno entonces por territorio uno no no ve que hay un problema o sea si hay un problema que hay un discurso que es más fuerte que el otro pero hoy uno entiende por qué ese discurso predomina sobre el otro y la primera vez que digamos que no ocurre eso es cuando los Chilotes por fin se pueden llevar a la Junta General de Cásica a Chilweb y es justo después de José Santos Lincumán después de la muerte de José Santos Lincumán cuando aparece otra otra gobernanza digamos otra manera de ver voy a apresar la figura de Carlos Lincumán acá sale Inche Jaime El Gueta Piñán dice Muscay Muscay Pupeñi Pulamuen Inche Jaime El Gueta Chihuay Piñán Mulende Tuancud y pregunta ¿qué organización de caciques reconoce actualmente la puta Wilimapu en Chiloé? En Chiloé La Junta Si hay un reconocimiento por parte de la Junta General de Caciques porque la Junta General de Caciques existe todavía Sí, sí, sí existe pero digamos no tiene la misma fuerza ni el mismo está los apulmentos aún digamos el se me olvidó el nombre el apulmento de la provincia de Osorno aún mantiene su digamos su rango en los conflictos hace poco y es la organización la Junta de Caciques representada por lo que era la línea de Caciques el Consejo General sí ese digamos por lo menos por lo que yo hice pero el otro el otro y el que va digamos el que va con el que va con Moreira el que se ha conocido en el diario por lo menos por lo que yo he visto ya no ha habido declaraciones pero principalmente como de lo que se llama el Consejo Mayor de Caciques el Consejo Mayor de Caciques pero yo no sé por lo menos yo no he visto un comunicado en sí de la de la Junta General de Caciques una entrevista con respecto al tema de la pero sí he visto muchas de organizaciones mapuche huiches de asociaciones de comunidades con sus presidentes con sus delegados que sí han estado muy metidos en este tema de lo que está pasando en Chiloé con el tema del cacicado y tú me hablabas hace poco de los caciques o de la lucha o del discurso que surge desde San Juan de la Costa y quería preguntarte si tú tienes como mayores referencias con respecto a la figura de Juan Fermín Lemuy que es el que genera como el lazo entre Chiloé y el continente y que posteriormente también trae a Juan de Dios Cheuquian que es el que permite que se eduque y se resalte la figura de las maestras de paz de Chiloé entonces quería preguntarse si hay referencias con respecto a estas dos figuras si yo o sea por el nombre y por la relevancia de las figuras si uno si las conoce y si aparecen en los documentos incluso aparecen en el tema del diario o sea la editorial y la preocupación y muestran lo que están haciendo pero por ejemplo en el tema de vinculación yo vi en los años como 40 30 40 hay un personaje bastante particular en la zona que es Loncochino y es como que pareciera ser que el discurso de Loncochino era el discurso de la Junta General de Cacique y él también está siempre intentando vincularse con todas las agrupaciones de Mapuche Uyich o sea los personajes los sujetos que tú me dices sí son bastante relevantes pero lo que uno ve por ejemplo en todo lo que es la organización está Loncochino que es como y él viene también de allá de la zona de San Juan de la Costa y busca la vinculación con el resto de los caciques no solamente de Chiloé de Lagorranco de Valdivia principalmente con Lagorranco Chiloé la zona de Colbuco y los trae para acá se los trae en el territorio para poder mantener viva la Junta General de Cacique que en ese tiempo se llamaban tenía otros nombres va cambiando en el tiempo pero al final es la misma y con respecto a la relación entre los consejos del Consejo de Chiloé el Consejo de Osorno San Juan de la Costa a través de la Junta General de Cacique ¿hasta cuándo se ve esta relación? ¿cuándo se ve un quiebre o una separación? es que más que una separación hay una foto bastante particular que es cuando después de la ley indígena ¿ya? y después de la ley indígena digamos que todo lo que era los Apulmen o la representación el poder de representación que tenían se cae ¿ya? y entonces después podemos decir que o sea en la actualidad se ha intentado otra vez levantar ya están la Junta General de Cacique y se ha intentado volver a levantar como ocurre en Chiloé como ocurre acá como ocurre en varios lados y se ha vuelto la relevancia el tema de los Apulmen y de su representación frente al pueblo mapuche huilliche de su poder de representación pero del 92 en adelante incluso hay una no me acuerdo si hay una foto del 92 al 94 donde están en en el fuerte Reina Luz en los caciques de acá los Apulmen de acá y uno nota ya que en ese momento con la nueva ley ya o sea con la gracia de hacer historia es que ya las cosas ya pasaron uno no puede ver lo que ya lo que pasó es que uno ve que después de la de la ley indígena y con las nuevas asociaciones es otra manera de cambiar el foco de cómo se va a dirigir el movimiento ya principalmente en los años 90 y todo un periodo donde aparecen las asociaciones principalmente los presidentes de las comunidades las asociaciones y que por primera tienen la oportunidad de 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 que el estado llegue al lugar ya y que puedan ver beneficios de de producción o de los diferentes beneficios en las comunidades y esto no lo administran los Apulmen eso es lo principal porque ellos no son reconocidos por esa ley ya esta administración pasa esas asociaciones pasa eso entonces ahí vemos que decae esa misma asociación que ya había pues si ya no los Apulmen no tenían la misma validez para las mismas ni siquiera para los mismos las mismas comunidades entonces ahí no es que se haya se haya caído de que haya alguna pelea o que haya habido alguna cuestión sino que por las mismas lo mismo que estaba pasando en el contexto histórico donde se estaba dando que cae en ese periodo lo que es la la organización de la de la Junta General de Cacique ¿y el último memorial es de qué año es? el que yo por lo menos revisé hay uno en el 96 que dice ser un memorial Mapuche Bulliche y aquí es de los Apulmen 96, 94 se me perdió el papelito lo tenía si, 94, 96 por ahí es el último memorial que hacen los Apulmen pero es particularmente de la zona de acá de o sea se proclama desde Valdivia Chiloé pero al parecer fue hecho principalmente en la zona en la zona que digamos la provincia de Osorno y ya por lo menos ahí ya sube como menos menos asociatividad dentro de la ya es el asunto ya esa dirigencia que estaba apoyando la reorganización que va hasta los 85 esa dirigencia después toma esta representación para sí y ellos ahora son los representantes de los Mapuche Bulliche sin necesidad de las comunidades entonces por eso es que ya se habla de un movimiento Mapuche porque ya tú tienes representantes dirigentes que ya pueden salir del mundo y la chilenidad digamos la sociedad chilena los reconoce como representantes de los Mapuche Bulliche sin a veces estar tan vinculados con todas las comunidades por ejemplo del Futaboyimapu o las comunidades de Temuco o las comunidades sino vienen de dirigentes de base que pueden llegar a ser vistos como representantes de todo y eso se logra también en ese tiempo por lo menos las élites dirigenciales donde ya los Apulmen ya no no tienen el poder para poder establecer a qué se van a dónde se van los recursos todo eso recursos que antes no había quería preguntarte con respecto a la etapa militar que si bien tú lo tocaste durante la década de los 80 aparecen como tres memoriales juntos pero quería preguntarte con respecto a representantes del mundo Mapuche Bulliche transformado en prisioneros políticos y hay referencia o antecedente al respecto acá en Chiruete vemos el caso de José Santos en Lincomán pero en la zona continental San Juan de la Costa Sorno Valdivia ¿Hubieron prisioneros políticos Mapuche Bulliche? Sí, sí hubieron prisioneros políticos Mapuche Bulliche y también en la particularidad que es la primera vez que el Estado interviene dentro de un lonconado digamos que se lo quita a creo que también está pillado un coche al cacique de la zona digamos de San Juan de la Costa y se lo entrega a otro cacique ya o sea los mismos representantes de la junta militar en la zona entregan a otro a Miyakipay creo que se llama el el que digamos que fue el el apulmén de la que al final quedó marcado por el asunto de la dictadura y hay una intervención fuerte en el en el en la junta general de cacique a través de esta intervención que hace la la dictadura con sus representantes acá en la zona del tema de los yo por lo menos yo sé que hay bastante y la verdad es que tenía un papelito con bastantes nombres pero soy bastante malo para acordarme los nombres y en ese en ese periodo por lo menos si hay vinculaciones de algunos representantes que estaban con el PS que estaban con el con el MIR que eran familiares de y varios de esos fueron eh eh encarcelados torturados perseguidos eh desaparecidos y que son de la de la de la zona de acá que incluso lo lo más eh digamos fueron perseguidos por ser familiar de o porque a ese personaje se le decía que era un comunista sin a veces ni siquiera haber tenido una vinculación con el partido comunista y obviamente tenía ciertas relaciones con todo lo que era el movimiento de izquierda de ese periodo pero no estaba vinculado realmente con un partido político pero sí se le atribuyó el hecho de eh ser comunista y en ese y en ese periodo el que se te atribuyera eso ya marcaba que ya te ibas a ser persiguido por la dictadura ya en realidad dirigí muchos dirigentes sociales son persiguidos y en esta zona ocurre bastante y el periodo donde más donde se ve más golpeado la la dirigencia y la sociedad macuchibulliche no solamente la dirigencia sino la sociedad macuchibulliche es el mismo periodo donde donde ocurre también en Temuco y me imagino que ya también en Chiloé que es el periodo del 73-72 donde hay una es una desbandada de los militares contra contra la organización y contra la sociedad así en base a esta disposición tú planteabas igual que hubieron variados procesos de reorganización de la Junta General de Caciques y con respecto a eso o ligado a eso te quería preguntar respecto a la continuidad del dirigente porque tú hablabas que por lo menos José Santolin Comán se mantiene en el tiempo desde Chiloé pero otras figuras que se hayan mantenido en el tiempo perdurado en estos periodos de 1936 a 80 a 70 por ejemplo el que te contaba Loncochino ese se mantuvo bastante tiempo parece en los años 40 parece incluso no sé si será el mismo pero hay uno que parece que en los años 60 también ¿ya? y que se mantiene en el tiempo pero hay una particularidad de la función de la representación de los Apulment que uno puede ver que perduran en el tiempo mantienen cierta la idea de la tradición o sea de mantener la manera tradicional en que ellos ven como debería organizarse la sociedad Mapuche Bulliche a través de la Junta General de Caciques pero los que tienen la verdad o sea ellos son los representantes del mundo Mapuche Bulliche pero los que en realidad terminan siendo de alguna manera la dirigencia real del movimiento o sea la base al final de esa Junta de Caciques son los dirigentes de base y eso sí que hay bastantes nombres y son bastante variados y uno podría decir que incluso hay comunidades que van cambiando como de 3 o 4 dirigentes en un corto en un periodo muy corto de tiempo y a veces van muy vinculados con el tema de quién está en ese en tal o cual periodo en el gobierno en el gobierno en Chile ¿ya? o sea podemos ver ahí la influencia de las comunidades frente a las dirigencias no tradicionales pero hay una cuestión que queda clara los Apulmen no se tocan y los Apulmen quedan como los representantes de la voz de los Mapuche y por eso es que los memoriales al final son la voz de los Mapuche pero como por ejemplo en todos estos conflictos son los dirigentes de base o los dirigentes locales los que llevan adelante la lucha y reivindicaciones de ellos y son los nombres son bastante y no es un dirigente sino son 3, 4, 5 en un mismo juego con respecto a esto o lo que ponía anteriormente tenemos a Nelda de Gómez Quinto Purray que dice exactamente así fue porque me lo contó mi abuelo Abelardo Chihuay y mi tío Stanilao Chihuay ambos caciques en esos tiempos originales de acá del sector de Yaldad Muchísimas gracias Yo sin micrófono a comentar a la gente igual que puede ir dejando sus preguntas comentarios aún queda algo de tiempo para poder hacerle algunas consultas a Alejandro también recordar que mañana estaremos con el profesor el maestro Héctor Leiva que nos va a hablar sobre los profesores normalistas rurales como una épica educativa es su exposición de mañana a las 20 horas y el día lunes estaremos con Isabel Ampuero patagónica argentina-chilena quien nos vive en Río Gallegos y quien nos va a exponer con respecto a la invisibilidad de la migración de las mujeres chilotas hacia la Patagonia ese era un comentario como te decía de Nelda Gómez Quinto Purray que era nieta o es nieta de Abelardo Chihuay y y Estanilao y familiar también de Estanilao y Chihuay ambos como el honco legendario de acá del sector de Yaldad Sí no sé si me escucha Sí, sí se escucha un poquito más bajo pero se escucha No sé qué habrá pasado aquí pero el el tema de la hay otra particularidad en el tema de la Junta General de Caciques con Chiloé que recordé que que el por ejemplo José Sartan de Incomán era tan fuerte el tema de su digamos de la representación dentro del movimiento Mapuche en Chiloé que la dirigencia era bastante amplia en Chiloé y si tenía y no era como la que te contaba reciente tanto dirigente no tradicional sino que era particularmente la dirigencia o sea no la dirigencia no tradicional sino la dirigencia tradicional la que tenías mucha influencia en Chiloé y esa influencia o sea y esa digamos la toma de decisiones y todo eso quedaba después representada en la voz de José Santos de Incomán que era el que venía después para para acá cuando se hacían los memoriales y entonces ahí sí tenía una diferencia con los otros con los otros territorios creo en la borranco después se pierde bastante ese tema y son dirigentes no tradicionales los que después terminan pasando a ser los lonconados y por cada territorio es que esa es la cuestión por cada territorio la diversidad que hay dentro del mundo Mapuche y Bulliche es amplia pero la unidad también que hay de historia es bastante bastante particular ¿perdimos cámara Alejandro contigo? sí quería preguntarte con respecto al tema de los memoriales que se observan es como surgen demandas desde los memoriales quería preguntarte con respecto a esas demandas ¿algunas de esas demandas vieron respuestas positivas desde el Estado? ¿Hubieron victorias a través de esos memoriales a través de esos viajes a Santiago que hacían los caciques? o sea de los memoriales memoriales uno podría decir que hay como una victoria así general general de la demanda ¿ya? y siempre se trató el tema de los memoriales como como decir como como un documento que tenían que entregar como un discurso que había que decir como una manera de presentarse como aquí aquí estamos pero pero al momento de presentarse ese documento frente a al Estado chileno este caía a oído solo y eso fue constante 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 ¿ya? incluso después del 61 cuando vienen para acá a la gobernación el gobernador no sabía lo que quería decir la organización Mapuchibuichi con un memorial cuando se lo presentan para que se lo envíe después al presidente entonces tampoco había una tradición dentro de la política local o regional chilena que reconociera a esa política que era bastante tradicional dentro del mundo Mapuche entonces uno puede ver las demandas y cuál es como el horizonte lo que decía al principio como cuál es la idea de cómo se van a gobernar cómo deberían gobernarse los Mapuches cómo supuestamente se gobierna cuál es la idea de autonomía que ellos quieren representar pero después cuando llegaban allá a Santiago al final por ejemplo el tema de cuando doblegan la mano a la dictadura con el tema de las contribuciones esa era una parte de las demandas pero todas las otras quedan como sí las podemos ver por lo menos ahí sí queda registro de que sí el Estado sí las recibe pero solamente el tema del problema de las contribuciones se toma en cuenta porque iba a ser un problema que le iba a acarrear bastante otra vez problemas sociales dentro de la zona de acá de la zona del Futawiyimapu no solamente el Futawiyimapu también en la parte de la Araucanía iba a traer bastante problemas a la dictadura y no solamente por el tema de que se iba a quitar las tierras sino que se iban a venir a pelear esas tierras también ese problema de los mismos latifundistas que se querían pelear las tierras entonces portando ese problema llegaron al tema las contribuciones pero tú ves los memoriales y al final siempre hay una no hay una respuesta lo que tú ves ahí sí son horizontes ideas de cómo debería ser para los Mapuche pero todo el siglo XX es una política de oídos sordos de parte del Estado y cada política que se hace de parte del Estado es una política que viene desde el Estado a ser un Mapuche pero sí lo Mapuche tenemos un comentario de Nelda K. Gómez de Chintupurray dice José Santos Lincomán trabajaba con el mismo pensamiento de todos esos grandes caciques porque tenían un mismo objetivo de sus demandas y luchas muchas veces viajaron haciendo dedo para llegar hasta Santiago para dar la defensa de nuestros territorios y se demoraban entre ir y volver casi un mes para su conocimiento Sí, sí, eso es cierto al final era bastante el esfuerzo y como te decía eran representantes pero eso no quería decir que ellos recibieran alguna contribución o alguna ayuda de la parte de la comunidad eso tenían que ver ellos solitos por eso les decía es muy interesante el texto del Parlamento del que ocurre en Panguipulli en 1907 que prácticamente la forma en que después yo lo veía y lo comparaba con el después cuando las entrevistas que se hacían a los Apulmen después cuando se reunieron en el 83 y era bastante parecido y después el mismo tema o sea el tema de la plata lo tenía que ver el onjo o el Apulmen lo tenía que ver pero él no representaba no podía ir a una comunidad a decir estas tierras son de tal o hacer cierta distribución sino que ser problemas locales que tenía que ver el dirigente local entonces estaba todo este tema de la y todos estos Apulmen al final terminaban yendo para allá pero a través de sus propios medios bueno Miriam Millán con respecto a lo mismo también da un comentario y dice siempre iba a una comitiva o comisión a parlamentar por lo menos en la del 85 si en la el 84 85 cuando van para allá si va a una comisión van los Apulmen y van acompañados de un consejo que son este consejo son los dirigentes no tradicionales que van a acompañar a la a dialogar a los con la dictadura con los con los dirigentes de la dictadura allá en Santiago van a dialogar con ellos acá te quería hacer una pregunta con respecto no necesariamente con la figura de José Santos Lincoman pero haciendo referencia a José Santos Lincoman que es un referente en distintas áreas pero también en el rescate y en rehabilitación cultural de la lengua indígena en Chiloé él fue uno de los precursores de acá de la enseñanza de la lengua indígena en las décadas de los 70 80 ya y quizás eso no tengo claro aquí lo pronuncian como uno de los precursores casi a nivel chileno de la enseñanza de la lengua indígena en los colegios entonces quería saber si tú también existen hechos o instancias así en San Juan de la Costa en Valdivia de enseñanza de la lengua indígena en escuelas o sea tú dices en la actualidad sí obvio que hay bastante pero en los tiempos del siglo XX también hay muchas organizaciones que son como organizaciones culturales ¿ya? que no solamente van con la enseñanza de la lengua sino que también de la enseñanza de baile comida típica un tema más folclórico de pronto pero que también viva de la mano con asuntos que tenían que ver con lo político y ojo sin ser estas agrupaciones una agrupación que se muestre como una agrupación política sino que iba bastante vinculado el tema social con lo cultural y lo político ¿ya? también estaba la particularidad que muchas veces no se reconocía acá mismo el tema de la cultura mapuche y huilliche y sus diferencias con los de la Araucanía y venían corporaciones o agrupaciones desde la Araucanía que tampoco sabían o no reconocían a las de acá a enseñarles a los mapuches de acá cómo era la lengua cómo ocurrió bastante yo sé que nos hubieron en el 60 y en el 70 agrupaciones o sea en el 50 y en el 60 agrupaciones que vinieron desde la Araucanía y que llegaron hasta Chiloé para enseñar su forma de ver el mundo mapuche y huilliche ¿ya? que por lo menos de si se le pasa en la parte de San Juan de la Costa no les fue muy muy bien no fueron muy bien muy bien recibidos acá tenemos un comentario de Posada del Ciprés de Melinca dice antes de 1978 Melinca pertenecía a Keyon somos casi todos descendientes ay se me fuera espera un momentito somos casi todos descendientes de Chiloé hoy nuestra población casi el 80% tenemos apellido huilliche y nos sentimos muy vinculados a esta etnia sin embargo desde la regionalización pertenecemos al territorio de Aicena y en base a esto yo te quería hacer la consulta con respecto a que ya quizás es tiempo de pensar el Futawili Mapu de manera más extensa también pensando en el comentario de esta persona que quería desde Tierra del Fuego esta gente que este comentario que venía desde Tierra del Fuego es tiempo de pensar de la Juta de Guliwamo de una extensión más más larga hacia el sur yo diría porque es que cuando uno habla por ejemplo de la colonización chilota eso va bastante vinculado con el tema beliche o el tema mapuche bulliche en Chiloé ya no se puede disociar del tema de esa colonización que hay en Chiloé hacia el sur y los y digamos que cuando uno habla ya de colonización chilota ya habían bastantes medios o circuitos donde tú ya veías cierta colonización o sea después que llegue el estado de Chile después que llegue cierto reconocimiento de esos territorios y de esa colonización que hay ahí es bastante tardía pero ya la gente ya estaba en ese territorio y ya tenías ya esta vinculación entre Chiloé con todo el territorio entonces en ese sentido como por esta colonización que existe yo creo que ya y porque también hay comunidades que en la actualidad se reconoce en mapuche en esta zona ya hay que comenzar a expandir digamos el tema del discurso no solamente del Walmapu en el sentido de que hay una colonización mucho más allá de lo que era el territorio y que de repente igual ocurre esta colonización también por temas de despojo o por temas de cómo llega el capitalismo a la misma a las mismas zonas donde viven estas comunidades que después se ven despojadas y tienen que hacer una colonización o esta migración mucho más potente como lo que ocurre hacia el sur desde Chiloé hacia el sur o lo que ocurre desde la Araucanía hacia Antebo donde tú ves este tema donde los mapuchos por ejemplo en Santiago es bastante fuerte en la actualidad también se debe a este tipo de movimientos migratorios que han habido donde Santiago ya estaría como incorporado ya no sería como la frontera en el Bío Bío no sé si ya con respecto al tema de la identidad en nuestra primera charla del primer ciclo David Núñez nos hablaba de que hay comunidad en la huaytecas se reconocen como mapuche guilliche chona para expandir un poco más el tema de la identidad Nelda Gómez con respecto al tema de los viajes también nos dice no recibían nada ninguna ayuda mucho menos del estado todo lo hacían con sus propios esfuerzos yo en estos tiempos era pequeña y esos recuerdos tienen por ejemplo de ayuda estatal eso no era muy difícil incluso la única ayuda estatal que digamos que tuvo un cacico una pulmén de Río Bueno fue en el siglo XIX que no recuerdo qué año 1800 fue a fines del siglo XIX para que tenga transporte a través de no recuerdo bien pero como de una caravana estatal que venía para acá y es bastante raro como la única ayuda estatal que uno ve en el periodo del siglo XIX al 20 del principio del 85 hasta 1985 también te quería preguntar con respecto tú hablabas de estos espacios como culturales o estas acciones más culturales que cultural social que salía desde la organización Mapuche Huilliche y por lo que yo vi tú lo ubicabas no sé si principalmente pero hacías como mayor referencia durante el periodo dictatorial ¿es así o anteriormente habían igual difusión de programas o de documentos de afiches? no sé si de programas pero sí habían organizaciones sí habían organizaciones culturales y por ejemplo aquí igual faltó el tema de las mismas subalternidades dentro del mundo Mapuche por ejemplo habían altas agrupaciones de mujeres hubieron bastantes agrupaciones de mujeres pero estas agrupaciones de mujeres por ejemplo quedaron fuera de lo que era la dirigencia y representación dentro de la toma de decisiones de la Junta General de Cacique y sus problemas no aparecen en los memorias ¿ya? y sí existían esas agrupaciones pero la particularidad de este del 79 es que son estas organizaciones las que reorganizan a la Junta General de Cacique ¿ya? las otras organizaciones eran como este tema de pronto yo no podría decirlo como folclórico pero también tenía que ver el tema de el tema de siempre el miedo de la recuperación de la lengua de la de mantener cierta de conocimiento y reconocimiento de la cultura Mapuche estas eran como las intenciones pero en estas de los 79 y esta asociación cultural la particularidad que da es que logra una reorganización política que ya en los periodos anteriores ya existían ¿ya? y son estas organizaciones las que las hacen por eso es que las recalqué tanto en este en este periodo tú comentabas tú también tienes un artículo con respecto al asunto alternidad de la mujer Mapuche Wigiche y quería saber si nos podías comentar un poco más con respecto a eso porque ha sido como un tema recurrente durante este mes hemos tenido distintas mujeres expositoras en distintas temáticas tuvimos a la misma Hilda Guenteo nieta del bronco histórico de acá Pedro Guenteo hablando sobre estas cosas entre otras un poco de invisibilización también de la mujer en general y particularmente Mapuche Wigiche y quería saber qué reflexiones o qué tú has sacado con respecto a este tema es que en ese artículo yo trato principalmente la muerte de dos o la venta de una mujer que se suicida en Panguipulle después y que es un caso que conoce Díaz en 1907 y ahí uno puede ver que es la única manera en que esa mujer en el suicidio logra hablar y entonces trato este tema de que de la venta de en realidad era una venta de mujeres y cómo es tratado esta zona de la venta porque el tipo que estaba comprándole al cacique así literalmente comprando al cacique la mano de su hija es el tema en cuestión dentro del mundo de la discusión que veía ya no es la muerte de la mujer no es que se haya suicidado por no querer estar con ese con ese tipo o que no quiera ser vendida o que no quiera ser tomada su decisión en cuenta sino que el tema de discusión es que este tipo tuvo que irse a Argentina por la vergüenza de que esta mujer no lo quise con la vergüenza de que estamos que se haya matado entonces ahí uno ve después en el tema más de historia durante el siglo XX que este tema de la subalternidad en el tema de género es muy fuerte no solamente del mundo mapuche el general no vamos sí y entonces ahí uno uno puede ver que por lo menos en esta historia que estamos contando que hay hay intentos hay búsquedas hay organizaciones desde desde la mujer desde lo desde lo femenino en este este mundo político mapuche pero que no son consideradas para 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 ningún ningún film y no y no son consideradas ni siquiera en su voz no son consideradas de nada y no y quedan total y absolutamente fuera del marco de las decisiones cosa que en la actualidad al parecer podría decirse que se está eh con las nuevas dirigencias con los con los nuevos sucesos podría decirse que hay ya un una apertura pero uno tampoco podría porque está también ese discurso que es un poco más eh conservador dentro del mundo político mapuche huichiche que que por ejemplo que como una mujer va a ser loco o como una mujer va a ser este apurmento porque eso no es lo tradicional y lo más lo que más nos muestra la historia de la punta general de casi que es que lo tradicional se establece en el momento en la tradicional la idea de la tradición casi siempre se establece en el momento para poder decir yo estoy en una especie de 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 cómo decirlo como de hegemonía o de de supremacía del momento que yo yo te represento entonces yo yo te represento por la tradición por tanto 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 y creo un discurso para eso ya y en ese discurso por ejemplo en la actualidad hay algunos más conservadores que intentan dejar fuera al tema de la mujer o al tema de por ejemplo de los mapuches de la ciudad o el tema del tema del huichafe que también se ha visto que también lo ha tratado Paira Khan en el último tiempo que se intenta establecer como un ser mapuche una representación más que de la identidad de un ser nacional mapuche y en ese en ese sentido hay 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 ciertos caricias que uno ve que son que pueden decir que son bastante conservadores dentro del movimiento mapuche y que establecen sus alternidades dentro del mismo movimiento yo quería preguntarte las últimas preguntas con respecto a dos cosas una con respecto a esta cierta fase no sé si llamarla fase o etapa esa es la pregunta en el fondo realmente lo que se ve actualmente la junta general de caciques y también acá en Chiloé con el consejo general de caciques de Chiloé en esta especie de debilitamiento fragmentación que hay desde la ley indígena específicamente tú ves que es una fase es una etapa o ves que es algo como definitivo yo no diría en el sentido de que no sería definitivo porque hay nuevas dirigencias desde los años 2000 que han vuelto a reivindicar la representación de los sapulmer ya o de los caciques o de los loncos en el norte más al norte que es una dirigencia que busca otra vez la representación de estos dirigentes principalmente porque la dirigencia que nace en el 85 a través de Conadi ya y que después se queda se queda en Conadi esta dirigencia después no cumple con el compromiso que lo llevó a estar ahí ya o que o la cuestión de la reivindicación de tierra y todo y se creó una dirigencia de la Conadi que al final es una dirigencia del estado para ver el tema de las retribuciones de tierra o sea una cosa muy particular de lo que hoy que en las asociaciones sociales denominamos un estado neoliberal de digamos de movimientos sociales se crea una institución que hace que los canales instituciones que este movimiento social pase a canales institucionales en Chile tenemos el tema de la Secretaría de la Mujer ¿cómo se llama? el CERNAM el tema del medio ambiente también con su ministerio incluso el tema de la ciencia con su ministerio y el tema de la Conadi que son maneras de hacer que este movimiento social pase cuestiones institucionales se crea a través por ejemplo la Conadi con el tema del multiculturalismo del reconocimiento de se crea al final una dirigencia dentro de Conadi que al final sirve para los fines de este mismo estado y como que no cambia mucho el tema de lo que pasa más allá y entonces eso hace aparecer una nueva dirigencia que vuelva a reivindicar lo que estaban haciendo antes los apuntes y que también haga parecer caciques o como se llaman igual o loncos o como se denominen que ya no son como el ¿cómo decirlo? el tradicional ¿ya? sino que son levantados por ciertos grupos no son levantados ya por las comunidades sino que por ciertos grupos que también buscan cierta reivindicación de esta representación de lo tradicional de los mapuches de la voz de los mapuches ¿ya? y por ejemplo yo veo en el tema de lo que pasa en Chiloé y de lo que ha pasado con esto con esta asociación de hacer el pueblo el pueblo mapuche y bulliche aparte que ellos son los bulliches de Chiloé vincularse con con Moreira vincularse con ciertos personajes de la derecha chilena y tener un discurso bastante particular que no es hacia la base sino que es hacia mostrarse hacia la la chilenidad como que ellos no son los mapuches terroristas y todo así que yo veo ahí particularmente una dirigencia que está intentando buscar tenemos la ley indígena y buscar una especie de conadi para ese para esa dirigencia que se instale en Chiloé más allá de eso yo por lo menos yo no veo dentro de este de este movimiento que está ocurriendo acá allá en Chiloé por ejemplo y eso genera que de repente de pronto por el tema de la del discurso de la identidad se genera en que como será posible que estos que estos dirigentes nieguen a los a la identidad mapuche guilliche que quieran salirse de acá y después otros que vengan a apoyarlos que también dicen no, si no son los mapuches de Chiloé se crea todo un rollo que al final va bastante dirigido a lo que es lo que uno puede ver lo que es la ley indígena con qué se está asociando cuáles son los discursos que tienen en el tema de de lo que hay actualmente porque actualmente tenemos una ley indígena del Estado de Chile y tenemos un afloramiento de lo que es la búsqueda de la representación de la voz de los mapuches a través de esta idea de los loncos o apugues eso no sé si me oía mi segunda pregunta ya refería a eso mismo cuál era tu opinión con respecto a este sector que desde el mundo guilliche de Chiloé que trata de separarse del pueblo mapuche en cierto modo si por eso eso es lo que te decía crearon un discurso pero ese discurso por eso decía en la actualidad hay dirigencias mapuches pero estas dirigencias mapuches ya no hablan o sea dicen somos el pueblo mapuche guilliche somos el pueblo pero ya no hablan hacia la base sino que hablan hacia la chilenidad muchas muchas dirigencias en la actualidad lo puedo ver desde no sé cuando está hablando o no por no por dirigencia sino que por ejemplo o pensadores mapuches que por ejemplo están en Santiago y tú los ves en la tele y dicen nosotros el pueblo mapuche guilliche o nosotros el pueblo mapuche puedes verlo también en Nullao cuando está hablando en la cámara y te dicen nosotros el pueblo mapuche o sea son buscan esta dirigencia y ya tienen cierta base dentro de un movimiento pero esta base no es de la base social de la comunidad entonces ellos ya hablan con la chilenidad y por eso es que tenemos en la actualidad este tema de que hay tanto de repente no sé yo había 30 o 40 personas que no son pocas que levantan a una persona como Lonko en la zona solamente por temas de tradición y por buscar esta representación de la voz de los mapuche porque esa es la cuestión también hasta los días de hoy se considera que los que representan la voz de los mapuche la voz tradicional son los apume y el tema de los de los de los de los de los que se le llamaron los separatistas de Chiloe también buscan eso apropiarse de esa voz y ser ellos los representantes y declararse los caciques o los o como más que se llama la junta mayor de la de la representación de los de los mapuche o de los huilliche en Chiloe pero no hay un trabajo de base no hay un trabajo grande de base está el consejo general de caciques que el histórico sí y el otro se hace llamar consejo mayor de caciques consejo mayor primero agradecerte no sé si quieres expresar como un comentario final alguna reflexión final con respecto a tu trabajo con respecto a las charlas y como te vuelvo a repetir agradecer tu tiempo la disponibilidad y como decimos a la gente igual todas las documentos artículos que ha escrito Alejandro están disponibles en el mismo publicación del video que están viendo ustedes ahora están todos los enlaces como más o menos nueve artículos de Alejandro referidos al tema mapuche huilliche a temas de estudios latinoamericanos también y subalternidad así que ahí están todos disponibles para quien los quiera revisar y si quieres no sé si quieres comentar algo con respecto a agradecer el espacio agradecer esta invitación es bastante interesante el proyecto que está llevando a cabo de historia de Quellón porque se necesita bastante difusión de todo lo que es no solamente lo que es la historia regional sino que también el tema de identidad las cosas que pasan acá conversar desde nuestra región de lo que está pasando en la actualidad y con una visada también en lo que es el pasado y también mirarnos de lo que somos esa cuestión es bastante loable de lo que es este espacio que has creado y nada iba a hablar como un poquito por las ramas de todo el proceso que estamos viviendo actualmente acá no solamente en la región sino también en Chile que creo que hay que estar como decirlo bastante ojo al charque como decimos en el en el proceso que se está llevando todo esto por ejemplo van a aparecer bastantes dirigencias van a aparecer bastante discurso y tenemos que tener claro cuál es al final lo que lo que lo que quiere acá la región lo que queremos en la zona y nos van a nos van a aparecer bastante representantes y va a ser una constitución que por ejemplo se va a ser escrita desde Santiago que cuál va a ser la participación que vamos a tener ahí no digo la participación en el sentido de ir a participar en la asamblea y cuestiones así sino la participación de cuál va a ser la movilización de lo que va a pasar acá y de no estar no estar en ese sentido ajeno a ese proceso y tomar este por ejemplo tomar esto lo que lo que nos ha pasado como una como una idea como una lección de lo que podría pasarnos ahora y de lo que no queremos que también que es lo que queremos y que es lo que no queremos eso mire quería dejar un último comentario que lo escribió hace poquito en el que dice los verdaderos mapuche y guilliche no nos vendemos en políticos corruptos con nadie en vez de unir al pueblo lo ha venido dividiendo con nadie comisión nacional de división lo separa con facilidad agradecerte y decirle a Nelda igual que preguntaba por la charla de mañana de Héctor Leiva también es a las 20 horas mañana así que agradecerte Alejandro muchas gracias la charla va a quedar disponible a través de youtube mañana ya la vamos a tener disponible para que la puedan ver van a estar con toda la lista de reproducción de todas las charlas de este sitio así que muchas gracias a la gente que nos vio y a ti Alejandro muchísimas gracias a ustedes y bueno muchas muchas gracias ahí nos estamos viendo y bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver